Voy a contar una cosa que pasó El señor Eduardo Olláñez, para empezar, es un gran amigo mío Y es un gran actor Hay una escena en donde él me avienta contra una pared Y estábamos filmando ya la escena Se le pasó un poco la mano Y cuando me avienta contra la pared Rompió la pared conmigo ¡No mames! ¡Por Dios, tengo miedo! Rompió la pared Pero pues ponte durito, wey Estás viendo que el otro cabrón jugaba americano Pues te mete un chingadazo y te manda la chingada Y ahí te va otra Estábamos haciendo otra escena Y no estaba montada una cachetada Y agarra él y en plena filmación ¡Mocos! Me da un cachetado Sí lo ameritaba la escena Pero no lo habíamos montado así Y de repente cuando me da el cachetado Para mí fue así de ¿Qué pasó?